Las etapas de la libertad financiera, siete etapas. Primera etapa es salir de las deudas y llegar a cero. La segunda etapa es crear o mantener tu primer fondo de emergencias. Tercera etapa es llegar a tu primer ahorro un poquitito más grande, llegar a la mitad de la libertad financiera, estar súper cerca de la libertad financiera, la libertad financiera propiamente tal, y lo que ellos hablan como FATFI o la libertad financiera gorda.